El DLC de Security Breach, Ruin, nos ha explotado la cabeza a todos con sus misterios, revelaciones, y sobre todo, sus trambólicos finales. Sin embargo, ¿cuál es la explicación detrás de estos? En este vídeo os explicaré los tres finales del DLC de Security Breach, además de otros datos importantes de los mismos. Antes de empezar, recordad suscribiros al canal y darle like al vídeo, que no cuesta nada y me ayuda mucho. También recordad que podéis haceros miembros del canal, donde obtendréis ventajas exclusivas como insignias y emojis personalizados, además de ser saludados en todos los vídeos. También podéis enviar un super gracias, un comentario especial que fijaré en la caja de comentarios. En fin, no me enrollo más y empecemos con, todos los finales de FNAF Security Breach Ruin explicados. En este primer final, al cual llamaremos el final del ascensor, tras desactivar a la pobre Roxy, casi se dispone a entrar al socavón, el cual se trata de la antigua pizzería de FNAF 6, para buscar a su amigo Gregory. En su camino se encuentra con un robot bastante raro, Candy Cadet, el cual, comienza a contarle una historia gracias a los FAF Tokens que casi recogió de camino al socavón. Ahora voy a contarles una historia sobre una madre y un pequeño niño que vivían alone en una cabina en las escuelas. Había un monstruo en las escuelas, pero la madre lo pegó y lo quedó en la basina. El monstruo siempre hacía claras en las escuelas, pero la madre le decía el niño no no para preocupar, porque no podía nunca salir. El monstruo siempre hacía claras en las escuelas, pero la madre le decía el niño no para dormir. En ese momento, el monstruo se despegó a cantar y, en vez de, escuchó y aprendió el zullaby. El siguiente día, la madre le decía el niño no para encontrar comida. El monstruo le decía el zullaby de la basina. El pequeño niño escuchó el zullaby y abrió la puerta. El monstruo Mimic, y la madre Gregory. En la historia el monstruo atrae al niño imitando la nana de su madre, terminando con la liberación del monstruo, ocurriendo lo mismo en el juego. Mimic, atrae a Cassie imitando la voz de Gregory, liberándolo por completo al desactivar toda la seguridad del Pizzaplex. Cassie, al encontrarse con Mimic, y al darse cuenta de que en todo momento, esa cosa se estaba haciendo pasar por su amigo, se asusta debido a que Mimic estaba a punto de atacarla. No obstante, Roxy llega para detener a Mimic, y darle tiempo a Cassie para que escape. Cassie empieza a correr y recibe una llamada a través del walkie de Roxy de un aparente Gregory real, el cual, le da las direcciones exactas para escapar del socavón, debido a que una amiga conoce el mapeado del Pizzaplex, obviamente, refiriéndose a Vanessa. Cassie comienza su carrera hacia la salida, siguiendo las indicaciones de Gregory mientras Mimic la persigue. Finalmente, Cassie llega al ascensor, salvándose aparentemente pero Gregory tiene algo que decirle a Cassie. Esa es yo. Creo que necesito explicar algunas cosas. Tú nunca debes ir a la Pizzaplex. Esa cosa en el sinkhole te te asombró. No sé lo que es, pero ha sido caído aquí un tiempo muy largo. El programa de seguridad de México fue diseñado para mantenerlo escondido, pero tú cerró la seguridad. Y ahora es libre. Sin previo aviso, el ascensor se rompe y cae de nuevo al socavón, terminando este final con Roxy encontrando a Cassie tirada en el suelo. Debido a este final, mucha gente ahora odia a Gregory, pero, no es 100% seguro que haya sido él, perfectamente Mimic podría estar engañando a Cassie de nuevo, o tal vez no. Puede que simplemente Gregory quisiera proteger a Freddy y a Vanessa de Mimic y de una forma cero empática, deja a Cassie atrapada en el Pizzaplex para que Mimic no la siguiera. Yo personalmente tengo la teoría de que, el Gregory del final si es Gregory, debido a que, se me hace muy raro que Mimic le hable a Cassie mientras la persigue, además que sabe todo acerca del M, X, E, S, el cual, seguramente sea un sistema de seguridad creado por Vanessa, pero eso es tema del próximo vídeo de mañana. Ahora vayamos con el segundo final, al que llamaremos final Fredbear o falso. Posiblemente, el final más extraño de todos. Este ocurre en el mismo lugar donde huimos de Mimic. Si seguimos un camino en específico, podremos encontrar un recortable de Fredbear. Al llegar aquí, Cassie se pone la máscara de Bunny, donde podemos ver a Gregory, con el P y Vanessa en un prado mientras Gregory dice que ya está todo bien, que ha encontrado un lugar para esconderse. Tras esto, podemos escuchar la respiración agitada y nerviosa de Cassie, terminando así este extraño final. Si bien no hay nada cierto en lo que respecta a este final, podemos sacar la teoría de que, Cassie, al estar acorralada por Mimic, decide ponerse la máscara para escapar de la realidad, viendo o imaginándose algo bonito como puede ser un prado al atardecer, donde su amigo está a salvo. Revelando su miedo y pánico a través de su respiración, debido a que Mimic, va a atraparla y acabar con ella. Pasamos al último final, el cual es el más complicado de conseguir, pues es un proceso bastante laborioso. Tras hacerlo, en la escena donde aparece por primera vez Mimic, podremos verle con una botarga de león, además de ver en la misma sala, una botarga de pájaro y otra de elefante. Hasta este punto ocurre lo mismo, somos perseguidos por Mimic hasta que llegamos a una puerta que, en los anteriores finales no estaba abierta. Entramos en una cámara extraña y nos encerramos detrás de una sala donde hay un botón, el cual, casi pulsa. Mimic intenta romper el vidrio que lo separa de Cassie pero, un scooper mejorado atrapa a Mimic, acabando aparentemente con él, terminando este tercer y último final. Mimic intenta romper el vidrio que lo separa de la escena. Sin embargo, ¿por qué hay un scooper en el Pizzaplex? Bueno, esto genera más dudas que respuestas, pero hay un par de teorías. La primera es que por alguna razón, Fazbear Entertainment lo construyó, tal vez para desmantelar animatrónicos. La otra es que, al estar en la pizzería de FNAF 6, Henry tuviera los conocimientos para crearlo, ya sea por los planos del scooper de William, o porque Michael se lo contó. En fin, el DLC de Security Breach Ruin nos ha dejado con más preguntas que respuestas, siendo incluso mejor que el juego base de Security Breach. Estad atentos al canal para nuevas teorías acerca de este glorioso DLC. Y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy. Antes de terminar mandaré saludos a los miembros del canal. Saludos a Miguel D, a José Jode, a Josué Uke, a Iñaki, a Pilou ZZZ, a Inkling, a Suetas, a Joaco24, a Top de Quique, a Luis, a Kirido, a Sonami, a Raúl, a Emanuel Guerrero, a Manu, a Fryshider, a Santi Craft, Maximiliano, a Ángel, a Bellito, a Papas con Queso, a Ramón, a Gosboy, a Mike, a Uriel, y a Lezandi. Así, muchísimas gracias a todos. Suscríbete y dale like si el vídeo te ha gustado, compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de todo el nuevo contenido que suba. Muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!